Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, sigo mostrando novedades. Todos los sábados ustedes ya están acostumbrados a que les traiga novedades porque este año estamos con todo. Este pantalón que hoy les voy a mostrar se llama Marbella, es desmontable, tiene spandex, tiene un color, uno de mis favoritos, aunque este modelo es unisex, es uno de mis colores favoritos y es para los más jugados. Bueno, les empiezo a contar porque tiene un montón de detalles. Bueno, primero, la tela tiene spandex, esto hace que se adapte a tu cuerpo y te dé, estás más libre porque como que te acompaña. Viste que a veces uno se pone un pantalón y se quiere trepar a algún lado o quiere hacer alguna cosa rara y te tira el pantalón. Bueno, esto es de spandex, así que se amolda al movimiento de tu cuerpo, así que no vas a tener problema, es ideal, bueno, para la vida misma y si vas a hacer trekking o si te vas a hacer alguna travesida donde tienes que trepar o alguna cosa de esas, es ideal. Además de pantalón largo, bueno, mediante los cierres lo haces bermuda, eso también es un golazo. Es de secado rápido, tiene protección UV y tiene unos bolsillones que te morís. Mira, te cuento, tenés dos bolsillos súper amplios en la parte delantera, en la parte de la pierna, en el lateral, tenés un bolsillo con cierre súper amplio y además el cierre te da la seguridad de que lo que pones ahí no se te va a caer. Y en la parte trasera vamos a encontrar un bolsillo más con cierre, amplio también, tiene pasacinto y además en la parte trasera tiene elástico porque si estás de vacaciones, te lo llevaste de vacaciones y comiste un poquito de más, bueno, la idea es que estés cómodo siempre, nuestra idea es que estés cómodo, canchero o canchera porque este, como les decía, es unisex y el color es bien, bien, bien de los que nos gusta a las chicas. Entonces, talles, este modelito viene del M al XL por el momento y bueno, esta es lo primero que está entrando, va a entrar en otros colores, pero bueno, esto me llegó hoy y yo quería mostrárselos a ustedes para que tuvieran la novedad, fueran los primeros en tener esta novedad. Si te gustó, pedilo en tu comercio amigo, si tenés comercio y querés tener este artículo o los pantalones desmontables que vamos teniendo esto o lo que tenemos siempre o la línea de uniformes o lo que sea, te comunicas con nosotros este pantalón y otros artículos también están en la página web que podés visitar, estamos en todas las redes sociales, así que bueno, esto último. Y no me quiero olvidar de decirte que los otros pantalones desmontables, los de la tela de secado rápido y los de restock van a seguir estando, así que eso es un clásico línea de Domi, eso va a seguir estando. Pero bueno, quería mostrarles esta novedad. Nos vemos la semana que viene, chau chau.